No, mira, yo soy bien buena gente, soy una persona bien buena gente, pero Katia no estaba en su lugar. ¡Ay, ya, por favor! ¿Cómo va a ser el juego? ¡Por favor! ¡Di una cosa! Eso debería tener una sanción. Duplas culturales. Cada dupla deberá responder la mayor cantidad de preguntas correctamente para ganar. Muy bien, Mr. G, arrancamos. Duplas culturales tienen un minuto. No pueden girar hasta que no respondan correctamente. Ok, pueden pasar, pero tienen que responder correctamente para girar. Vamos, Piero, vamos, Patricio, arrancamos. Vamos con esos 60 segundos. 3, 2, 1, va. ¿Cuántos océanos existen? 5. Correcto. Vamos, según la Biblia, ¿a quién se le pidió sacrificar a su hijo? A José. No, a Abraham. Si un kilo de queso cuesta 20 soles, ¿cuánto cuesta medio kilo? 10. Correcto. Vamos. ¿Cuánto es el 10% de 3.50? 35. Correcto. ¿Quién pintó la obra La Persistencia de la Memoria? Eduardo Vinci. No, Salvador Dalí. ¿Cuál es el verdadero nombre de Ricky Martin? Ricardo. No, en Ricky Martin Morales, ¿cuánto es 500 por 6? 3.000. Correcto. ¿En qué ciudad se encuentra la casa de Ana Frank? Eh, 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 Dinamarca. No, Ámsterdam. Ámsterdam. ¿Cuál es el segundo apellido de la presidenta del Perú, Dina Baluarte? Eh, paso. No, se agarra. Eh, ¿cuánto es 20 por 20 por 4? Eh, eh, 1.600. Correcto. En la película Los Dálmatas, ¿cuántos eran los perros? 101. Correcto. ¿Cómo se dice Buenas Noches en inglés? Eh, Good Night. Correcto. ¿Cuántos segundos hay en 9 minutos y medio? ¿2, 3? ¿1? ¡Vamos! ¡Dios mío! No se puede jugar con Piero. Mario y Raúl ahora. Vamos, chicos. Corredor combatiente. Santo Cristo. Vamos, entonces, váyanse preparando, Mario. Váyanse preparando. Vamos, Katia, por favor, hay que leerlo rapidito nomás. Ahí voy. Perita, venga por acá. Ay, yo no entiendo. Mira, yo soy bien buena gente. Soy una persona bien buena gente. Pero Katia no estaba en su lugar. Ay, ya, por favor. No estaba en su lugar como va a ser el juego. Por favor. Digo una cosa. No, escucha. Eso debería tener una sanción. ¿Sí? Cristian, Cristian. Voy a hablar con mi jefe. Cristian, quiero que lo repitas porque a mí me parece que es correcto. Sí, eso debería tener una sanción. Ya, otro día, papito. Ya, otro día. Ya, no, ya, no. No, ya, no. Lo digo. Otro día, papito. Ahí sale el tribunal. Ahí sale el tribunal. Nadie te está hablando. Nadie te está hablando. Por favor, señor. Era una sanción. Por favor, ¿qué? Y la sanción. Ya, otro día. Vamos, Katia, cuando quieras. Vamos con los 60 segundos. Ten en esa pulga, por favor. ¿Cuál es el principal ingrediente del guacamole? En la palta. Correcto. ¿Qué es una peruana es conocida como la ciudad del carnaval? Uno. No, Cajamarca. ¿Qué científico peruano fue pionero en la austronáutica y la era espacial? Melantro. No, Pedro Paulet. En el Renacimiento, los bancos eran simplemente escritorios que se reconocían por un color. ¿Cuál era, verde o rojo? Verde. Correcto. ¡Eso! Katmandú es la capital de... Katmandú es de Nepal. Correcto. Vamos. La letrea corazón en inglés. H-E-A-R-T. ¡Bien! ¡Eso! ¿De qué material era el zapato que perdió la cenicienta? El cristal. Correcto. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Panamá? Una. Dos. ¿Quién escribió los perros hambrientos? Uno que tenía hambre. No me acuerdo. Chiro, alegría. Oye, ¿cómo se llama a la persona que camina dormida? Son ámbulos, son ámbulos. Correcto. ¿Qué actor peruano da vida al personaje de Joel González en Alfonso y Sitio? ¡Eso es en canela! Correcto. Uno. ¡Tiempo! ¿Qué hacemos en amor? En esta ronda, los guerreros, siete respuestas correctas. Los combatientes, siete respuestas correctas. Punto para ambos. Vamos, vamos, vamos. Zahid y Rosángela. Muy bien, vamos. ¡Bufla Guerrera! Cuando cuente. Tres, dos, una, va. ¿Qué actor peruano da vida al personaje de Joel González en Alfonso y Sitio? Heredera. Correcto. ¿Cómo es la bandera de Argentina? ¿De qué color? Ahí dice, ¿cómo es la bandera de Argentina? Tiene un sol en el centro y es de color blanca y celeste. Sí, correcto. Muy bien. ¿Cómo se llamó el líder de la Revolución Rusa? Ah, eh... Ah, no. Paso. Vladimir Lenin. ¿Cuánto es 142 más 33? Ah, 175. Bien. ¿Cómo se dice blanco en inglés? White. Correcto. ¿Cuál es el verbo en la siguiente oración? Mi familia viaja mucho. Viaja. Correcto. ¿En qué país nació el cantante Oscar de León? Puerto Rico. No, Venezuela. Completa el refrán. ¿No hay peor ciego? El que no quiere ver. Correcto. ¿Cómo se llama el primer hijo de Goku? Moja. Correcto. ¿Cuál es el animal mitológico que renace de las cenizas? El Fénix. ¿Cómo se denomina una página web que funciona más o menos como un diario penal? Lock, lock. Correcto. ¿Dónde se realizó el primer trasplante de corazón humano? En Perú. ¿Qué es la África? ¡Qué es la África! ¿Cómo es la Perú? ¡Es Perú! ¡Vamos por los combatientes! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, compañeros! ¡Dupla rojiverde! Macarena y Facundo. ¿Y la sanción? ¿Y la sanción? Por favor, ya cierran. Dicen que el 30 de febrero me van a dar las escenas. Por favor, chicos, concéntrense. 60 segundos para ustedes. Concéntrate porque de verdad no te invito mollejitas. Oye, hay premio para el viernes, por favor. ¡Tres, dos, uno, va! ¿Cuál es el cuarto mes del año? Abril. Correcto. ¿Qué batallas aseguraron la independencia del Perú? Eh, hay mucho. ¿Y? ¡Ay, y! ¡Dale! ¡Y Junín! ¡Dale! Siguiente. ¿Cuál es el principal terminal aéreo del Perú? Eh, José... Eh, Jorge Chávez. Correcto. ¿Qué Thor protagonizó la película La Máscara? Sí, Carri. Correcto. ¿Cuál es... ¿Cuál se considera la primera tecnología humana? Vamos. Vamos. No sé. El fuego. ¿Cuántas copas del mundo de fútbol ha ganado la selección de Italia? Eh, tres. Cuatro. ¿Qué corredor de Fórmula 1 falleció en 1994? Vamos, vamos. ¡Ahírto Senna! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Quién escribió en 2009 el premio Nobel de la Paz? ¿Quién recibió? ¿Ah? ¿Quién recibió? Pero... ¡Pasa! ¡Pasa! Barack Obama. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Bob Esponja? Ah, eh... Patricio Estrella. Correcto. ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito. Correcto. ¿Cuál es el 10% de 500? Eh, cinco. Correcto. ¿Cuánto? ¿50? ¡Eso vale! No, no vale. Dijo cinco. Pero después... No, no, no. Lo corrigió. No vale, no vale. Lo corrigió. ¿No vale? No vale. En esta ronda... Lo querrieron nueve respuestas correctas. Los combatientes, cinco respuestas correctas. El marcador se pone 2 a 1 a favor de los guerreros. Ahora el turno es de Patricio Ibania. ¡Vamos! Ibania, te tengo fe. Has anotado tus preguntas. Acá queda. Vamos, Mr. Chis. 60 segundos. 3, 2, 1, va. ¿A cuántos años se equivalen 3 lustros? 15. Correcto. ¿En qué país nació el futbolista Cristiano Ronaldo? Portugal. Correcto. ¿Cómo se escribe 15 en números romanos? X, B, chica. Correcto. ¿Cuál es la cuarta parte de 400? 200. 100. 100. ¿En qué país nació el fundador de Microsoft, Bill Gates? Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Red. Correcto. ¿Cuál es la capital del departamento de Junín? Juan Cayo. ¿En qué distrito es ubicada la plaza Manco Capac? La Vintoria. ¿Qué banda de rock se presentó en el icónico concierto Vivo Life 8 en 1985? Queen, no sé. ¿Qué dijiste? Queen. Muy bien, correcto. ¿Qué tipo de triángulo se cumple el teorema de Pitágora? El rectángulo, el triángulo rectángulo. ¿Cuál es la capital de Varsovia? No sé. Polonia. Polono, pero no, Polona. Completa la frase. ¿Se cuenta el milagro? Pero no el santo. ¿En qué país se invitó el bingfog? ¿Inglaterra o Alemania? ¡Inglaterra! Correcto. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Bania! ¡Vamos con los combatientes! ¡Bien, Bania! ¡Así! ¿Cómo va a decir él si no sabe dónde está la plaza Manco Capac? ¡Ay! Llévala a comer anticuchos ahí, Johanna, Bania. ¡Ay, tampoco sabes! ¡Qué pena! Vamos a hacerle un turno. Michelle y Mario. 60 segundos. ¡Suscríbete al canal!